Y nos subimos para la República Dominicana Ay, ay Ay, me informaron que te fuiste del país Que ya no estás cerca de mi estación Y esa tonta brujería amarga ya no está a mi lado No te deseo el mal, tampoco lo peor Pero bien sabes, no te llevas lo mejor Ay, tu maldita dictadura Hoy la dejo bajo entierro Ay, arráncalas De tus raíces de amargura Contigo arrastralas Y no dejes más tus huellas Ya no quiero tu amor Mami, no quiero tu calor Ya no quiero tu amor Mami, no quiero tu calor Ay, ay Aléjate de mí para siempre Ya no quiero tu amor Oye Y andamos Con el King Terevinchi Desde Santiago, Chile Hasta Puerto Plata Una vaina Una vaina popigua La vaina popigua Y la vaina popigua Ya no quiero tu amor Ya no quiero tu amor Mami, no quiero tu calor Aléjate de mí para siempre Ya no quiero tu amor Ya no quiero tu amor Mi perdón Mi perdón Oye Una vaina popigua Ay, ay Ay, qué rico La vaina popigua Ya no quiero tu amor Y la vaina popigua